... Entrar a una sala, que es el Teatro Avenida, que usted ya ha visto recién, las imágenes... ...y escuchar ese ruido de tambores, de bombos, bombos legueros, bombos propios argentinos... ...para tocar un malambo y que el malambo ese esté traducido en 17 bailarines maravillosos... ...que realmente hacen posible este milagro de ver un malambo durante dos horas... ...y decir quiero ver más, es increíble lo que le estoy diciendo. No, pararon durante casi dos horas y mire usted parte de ese gran espectáculo. Guillés Brinás es francés y se basó en el grupo Los Indianos... ...al cual les agradeció oportunamente porque esto fue... ...él es bailarín y por eso el gusto que ha tenido para esta puesta en escena. El director de esta obra, Che Malambo, es maravilloso lo que hemos visto recién... ...un ballet increíble de caballeros haciendo un espectáculo. Mirá, allá tenemos la cámara. ¿Qué podés decirnos de este estupendo espectáculo que hemos visto, Brinás? No sé, la danza que me gusta. La danza de cualquier parte, de cualquier forma, de cualquier forma que tiene la danza, la danza. No hay otra forma. La danza con generaría. ¿Y vos de dónde sos? Soy de Francia. De Francia. Y has hecho un espectáculo de malambo como no se ha visto nunca. Bueno, no sé, es así. Es una casualidad. Yo me encuentro el malambo en París, en el año 72, en el Lido de París, por un grupo argentino que se llamaban Los Indianos. Y una amiga argentina me lleva a Lido a ver a sus amigos, y yo encuentro el malambo de esta manera. Una amiga que es muy conocida acá, que se llama Noemi Coelho. Sí. Un grande bailarín. Porque fuimos bailarín juntos, con un montón de bailarín del Colón. De Mola Jolie, a Agüero, a Susana, a Luis, a Rodolfo, a Orguín. En verdad, seguramente has aprendido nuestro malambo de la mejor manera. Sí, yo la encuentro, pero sin saber lo que me voy a hacer. Yo no pensaba hacer algo. Pero el malambo me pega. Me impacta. Te impacta. Sí, me impacta. Y hace nueve años o algo así, me despierto en la mañana, me voy a Argentina. Me voy a hacer algo con malambo. ¿Cuánto haces que estás acá? Yo fui varias veces acá, para ensayar, para... Es ocho años de trabajo esto. Muy bien, muy bien. Ocho años de trabajo, muy salios. Con mucha... Cada vez el malambo se vuelve a... Mejor, mejor. Fuimos de gira a Europa. Hacemos allí, en una parte. Y cada vez, durante la gira, limpiamos el malambo. No arreglamos más. ¿Y gusta el malambo afuera? Es increíble. Sí, tenemos éxito en cualquier país. ¿Cuántas personas hacen este balero? Ahora estamos 17. Empezamos 11. Empezamos no. Había 6 varones, 2 mujeres. Empezamos así. Después 11. Fuimos 14. Ahora estamos 17. De verdad, te felicito. Te deseo éxito en este espectáculo que estamos viendo de Chema Lambo. Y gracias por lo que nos diste. Sí, muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Voy a interpretar truco. Voy a interpretar truco. Gracias. 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 Gracias.